Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Strikecraft y hoy les tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que mi pelo es una mierda hoy y la mala es que Strikecraft está llegando a su fin. A ver, era un poco normal, la empecé como en enero o febrero de este año y ya estamos a septiembre o octubre, pero sí se me pasó un poco en las manos había meses que subía un video al mes de Strikecraft pero bueno, les confirmo que ya estamos en los últimos capítulos así que apoyenlos para terminar bien la serie. Y venimos aquí al juego, ya estamos en casita lo traje de donde lo dejamos el episodio. Importante, tenemos el conducto cosa que no alcanzamos a hacer en el episodio anterior, pero me ha adelantado no quiero perder mucho tiempo porque tampoco va a ser algo espectacular que me vaya a dar mil experiencias, pero está interesante y vamos a hacerlo me he adelantado un poco para que no tengan que ver cómo construyo esto básicamente, que creo que así es como se hace el conducto. A ver, no me acuerdo muy bien de cómo era, pero creo que si pongo un bloque aquí y esto aquí y luego rompo el bloque ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se activó! Vamos, tenemos el conducto y como ven, tenemos respiración acuática ilimitada ¿Sabes? Esto, hacerlo en un charquito, pues no, 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 no sale worth it pero si van a hacer un templo marino, un monumento, una casa bajo el agua esto está bastante bien, sobre todo para construir bajo el agua y todo eso porque te da respiración, no sé si te da agilidad o algo más, pero está bastante top siguiente cosa, tenemos 8 pedazos de inframundita que los picamos en algún episodio no me acuerdo Cal, ni idea, pero bueno, agarramos oro, agarramos esto y vamos a craftear 2 lingotes y con esto tenemos 4, 4 lingotes que vamos a craftear utensilios barra armaduras que vamos a utilizar en las peleas contra el wither y el dragón tengo prioridades, quiero craftear una espada, una pechera, unos pantalones y el otro lo haré random, porque ya tenemos un pico entonces, esta espada me gusta, tiene saqueo 2 pero no sé si nos podamos conseguir algo mejor, ¿sabes? un saqueo 3, un algo mejor y tenemos espada de inframundita ¡Ojo! ¡8 de daño! ¿Daño los antropos que me estás contando? A ver, tengo 31 niveles, voy a gastar 1 en encantar algo random y vamos a ver qué nos sale ahora sí, por favor, dame algo bueno no hay otras oportunidades y rompí a 3 va a ser jugárnosla mucho si no nos sale algo bueno, tendré que tirar de libros y yunque y va a ser un horror pero bueno, 1, 2 y 3 ¡Oh! 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 ¡Bro! Filo 4, empuje 2, 13 de daño ¿Sabes? Ya después, si quiero le pongo el saqueo 2 y ya estamos, estamos idos así que ya que estamos viendo que encantando con Nerite te salen cosas muy buenas vamos a encantar una pechera de inframundita al igual que los pantalones ¡Bro! Se ve muy top se ve muy top la armadura ¡Claro, claro, claro! no tengo niveles bueno, esto lo encantaré fuera de cámara subir el nivel, intentaré grabarlo en el siguiente video les pongo al principio lo que me salió y ya y por último, me faltaría un casco o unas botas a ver, si ya eres muy tryhard creo que el casco te da más de las barritas de armadura hacemos esto y ¡Uy! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? casco de inframundita 1 de resistencia al empuje ¡Ojo! ok, no está grabando la pantalla pero bueno, ¿qué hice? me hice un casco está aquí no está grabando la pantalla que me hice 1 de resistencia al empuje y... ah, y me explotó un creeper aquí loco, loco o sea, la otra vez también me explotó un creeper ahí pero cada vez esta casa se sale más de control ¿qué hace este gato? casi saliéndose ok, bueno, como ya les dije se está acabando strike craft y ya hicimos el templo del agua y nos queda el wither y el dragón el siguiente objetivo que vamos a hacer va a ser el wither para eso todos sabemos que ocupamos cabezas de wither creo que tengo una solución muy top que no les diré va a ser sorpresa y para eso fuera de cámara estuve preparando una cosita un portal aquí para llevarnos a los withers al mundo normal nos vamos a meter al portal para ir al mundo normal y ahí vamos a preparar una cosita para empezar uy, casi me caigo tenemos que tener una zona una zona bien hecha entonces voy a aplicar un cuadrado luego vamos a craftear trampillas y perfecto esta sería lo que había que hacer soy tonto porque me faltan muchos materiales y la mayoría están en casa así que tendré que volver entonces bueno vuelvo a casa y ahorita nos vemos perfecto estamos en casita ya tenemos las etiquetas tenemos a añañín tenemos a sapo culiao y federico así que bueno salimos con las tres etiquetas con tres tolvas y un cofre entonces ponemos tres carteles aquí para parar el agua supongo que las tolvas van por aquí tenemos esto vamos a comprobar si lanzo el bloque acá perfecto funciona es muy simple esto ahora viene lo bueno para empezar tenemos que ir al nether una vez aquí buscamos a la primera víctima sígueme sígueme perfecto y no puede pasar por la madera así que se va a teletransportar al mundo tenemos que meternos y salir corriendo hola esqueleto añañín se llama se llama se llama tiene nombre ¿verdad? tiene nombre tiene nombre tiene nombre tiene nombre tiene nombre ya que está nombrado no debería desaparecer está aquí está aquí muévete 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 no puede salir por la luz o qué ok ya puede salir perfecto nada más le hacemos un caminito y ya estaría está oh se cayó se cayó perfecto ok bueno ya está atrapado aquí entonces ahora sí viene lo difícil esto era fácil nada más era conseguir un esqueleto poner una etiqueta y traerlo lo difícil es hacer que se haga de noche y conseguir un creeper pero bueno vamos a esperar una hora después así es una hora quince minutos esperando mirando a la nada hasta aquí voy a parar mañana lo voy a intentar otra vez un ratito no voy a estar las dos horas ni de chiste al día siguiente ok gente mil años esperando esto literal llevo como tres horas reales esperando esto y estamos en una tormenta como ven aparecen rayos cuando lanza el tridente ok ok solo me queda buscar un creeper tengo que encontrar un creeper tengo que encontrar un creeper por favor por favor las tormentas son una vez cada ocho días de minecraft y cada día de minecraft son veinte minutos así que sabes lo que va a tardar en aparecer otra bro no hay creepers necesito un creeper necesito un creeper ah no van a aparecer ok tengo que construir un techo de tierra robo algo no 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 ay es la tormenta es la tormenta un creeper un creeper a ver a ver una curiosidad eh cerdo zombie ok necesito un creeper se está haciendo de noche se está haciendo de noche un creeper un creeper un creeper si 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 ok que no explote que no explote que no explote por favor no me explotes por favor no me explotes ok tenemos el triante perfecto esto debería ser fácil hacer que el creeper vaya estamos cerca lo más cerca que hemos estado nunca por favor ven por favor ven por favor ven oh 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 ok ok explota destruyó todo destruyó todo la tenemos la cabeza la cabeza la tenemos la tenemos ok 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 eh no hay momento no hay momento tenemos que conseguir otro ah tengo que ponerle una etiqueta para que no desaparezca no explotes ah tiene etiqueta tiene etiquetas eléctrico tiene etiquetas eléctrico se cayó se cayó no se puede salir dime que no se puede salir no paro de llover tenemos un creeper con etiqueta no va a desaparecer solo tenemos que traer un esqueleto ojo que nos hacemos dos cabezas ojo que nos hacemos dos cabezas ojo buena buena es parkour es parkour y quieres que te construyó una bajada ojo los amigos son amigos para siempre por siempre en las buenas y en las malas claro sin etiqueta este no pasa oh si pasó si pasó si pasó si pasó pensemos pensemos lo tenemos aquí tenemos al creeper no 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 me muero me muero me muero no 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 como corre como corre no 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 estoy muerto estoy muerto estoy muerto ya estoy muerto ya estoy muerto No, no, la primera muerte de la serie Esa, desaparecemos aquí, pero Es la primera muerte de la serie, literalmente ¿Desapareció el esqueleto? ¿Cómo se atreve? Encima que me mata, desapareció Ok, ok, ok No puede salir de ahí Solo tenemos que hacer que venga para acá ¿Qué, qué, qué? ¿Se salió? ¿Hola? Vente, vente, vente No, por aquí no Para allá, para allá, para allá, para allá Para allá, para allá, para allá, para allá Oh, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Tranqui, tranqui, tranqui ¿Por qué? ¿Esplutó, explutó? ¡Dos cabezas! ¡Dos cabezas, dos cabezas, dos cabezas! ¿Qué tenemos aquí? Mira, mira, una, dos No te creo esto Después de estar tres horas Bueno gente, ya vieron cómo se consiguen las cabezas Es tardado encontrar una tormenta Porque sí pasó mucho tiempo O sea, lo que vieron del episodio fue de ayer Luego, hoy en la mañana estuve una horita también Y hoy, ahorita estuvo otra horita Hasta que salió la tormenta Pero bueno, ya tenemos dos Voy a conseguir la otra fuera de cámara, obviamente Ya saben, si les gustó, dejen sus likes, suscríbanse, comenten Y nos vemos a la próxima Adiós Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así los amigos son ¡Suscríbete al canal! Gracias.